de inmediato se empieza el evento de 800 metros de inmediato la atleta faltando 500 metros de carrera la atleta Paul Doffy la atleta Paul Doffy Ryan Sánchez ryan sánchez ryan sánchez percibiendo al atleta vamos a ver los últimos 150 metros ryan sánchez empieza a enfrentar en la delantera el atleta Doffy vuelve ryan sánchez haciendo un esfuerzo viene la recta primero encima de ryan sánchez Doffy la delantera ryan haciendo un esfuerzo vamos al aplauso a ryan vamos último de 25 metros va aquí Carolina Bucanera y el asunto a mí ryan sánchez señoras y señores señoras y señores el asunto y el 34 estrella de 200 metros 16 años de Carolina ryan sánchez ryan sánchez ryan sánchez ryan sánchez ryan sánchez con esa ryan sánchez ryan sánchez